Gracias José Luis, muy buenas tardes, ya lista con la información del tiempo. Nuestra imagen de satélite nos muestra al frente frío número 62 que sigue extendiéndose sobre la franja fronteriza de nuestro país. Estará generando lluvias, además fuertes vientos. Y por otro lado tenemos dos canales de baja presión. Uno que se extiende desde el noroeste hasta el centro sur de la República y otro que está atravesando el sureste de la República Mexicana. También tenemos entrada de una edad proveniente de los tres litorales que tenemos en nuestro territorio y esto está generando lluvias muy fuertes para Chiapas específicamente. Lluvias también algo moderadas para Campeche, Tabasco, Oaxaca, también para Veracruz. Y por el frente frío número 62 también precipitaciones bastante fuertes pronosticadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así que en donde vaya a estar lloviendo, pues ya sabe, tome precauciones. Además la circulación de alta presión seguirá generando ambiente muy caluroso en varios estados de la República Mexicana, pero estarán superando los 40 grados en los estados del Pacífico que abarcan desde Nayarit hasta Chiapas también. En el litoral del Golfo de México desde Veracruz, incluyendo también Yucatán. Así que aquí hay que mantenerse bien hidratados para evitar los golpes de calor y evitar exponerse mucho tiempo al sol. Además, vientos fuertes, rachas de 60 kilómetros por hora también para el noreste y para la península de Yucatán hay que tener precaución con estas fuertes rachas de viento. Pero estarán también generando que el noroeste, el día de mañana, esté completamente despejado todo este sector. Temperaturas calurosas, Culiacán llegará a los 38 grados. En Mexicali 35, Hermosillo 36. Tijuana es el único que tendrá algo de nubosidad, alcanzando una máxima de 21 grados. En Monterrey aquí estará bastante complicado porque sí tienen precipitaciones y 31 grados por los ciclos para el día de mañana. También en Saltillo y en Matamoros, Chubascos. El resto, sol y nubes para el día de mañana. Temperaturas calurosas, Ciudad Véctora llegará a los 34 grados. También el centro norte de la República Mexicana tendrá condiciones secas en su mayoría. Nubosidad muy ligera durante el día, 31 grados para Aguascalientes. Guadalajara llegará a los 34, Colima 35. En Puerto Vallarta y en Manzanillo 30 grados. Pero lluvias en Pachuga y en Tlaxcala que también tendrán precipitaciones moderadas durante el día. Aquí en la Ciudad de México esperamos una máxima de 29 grados. También con Chubascos pronosticados durante el día. Toluca 25 grados con sol y nubes para el día de mañana. Cuernavaca también espera algo de precipitaciones, 33 grados. Prácticamente todo este sector se espera que sea lluvioso para el día de mañana. En Mérida 40 grados pronosticados para el día de mañana. Muchísimo sol también en Cancún y en Cozumel que llegaran a los 32 grados. Tuxlautirres a pesar de que llegará a los 35 grados tiene potencial de lluvias fuertes. También en Oaxaca que llegaran a los 30 grados. Y para este fin de semana en la Ciudad de México esperamos todavía temperaturas calurosas de 28 y 29 grados. Pero siguen altas las probabilidades de precipitaciones para estos próximos tres días. En Guadalajara al contrario aquí temperaturas bastante calurosas de 34 grados. Sol y nubes para durante el día de estos viernes, sábado y domingo. Y para Monterrey estará algo raro el clima. Lluvias viernes y sábado temperaturas superando los 30 grados. Y en el domingo ya subirá un poquito la temperatura hasta alcanzar 34 grados. Y pues tendrán algo de nubosidad, pero condiciones secas. Hasta aquí el reporte del tiempo y regresamos con ti.